El coronel Oscar Aponte Landaeta, jefe del Gabinete de Seguridad y Paz del Estado de Mérida, exhortó a la alcaldía del municipio Libertador a cumplir los deberes que en materia de seguridad y tránsito le competen a este organismo. Este exhorto lo hacemos en virtud de que actualmente existe un racionamiento eléctrico, existe un plan de carga y cuando este plan de carga se activa, los semáforos quedan de alguna manera sin la luz y no accionan o no cumplen su función. La municipalidad debe activar su plan de contingencia para cubrir esta situación en los semáforos. ¿Por qué? Porque trae como consecuencia y el débil jurídico en este caso son todos los habitantes que circulan por el municipio. Es contraproducente a los merideños quienes se desplazan a su sitio de trabajo, quienes no pueden de alguna manera ser obstaculizados por responsabilidades que nosotros debemos asumir. Estamos exhortando. El ciudadano alcalde declaró de que las declaraciones habían sido irresponsables, que debería retractarme y no me retracto de ninguna manera. Solamente le vuelvo a insistir que se ocupe de cumplir con el trabajo porque esto va en función de los merideños. Nosotros estamos estudiando el caso para hacer la toma de estos semáforos una vez que se haya activado el plan de carga donde los semáforos controlan estos vehículos. Vamos a contar con la Policía Nacional Bolivariana y con la Policía Estadal para nosotros asumir esto en virtud de que la Policía Municipal no ha cumplido con su trabajo, siendo una competencia exclusiva de ellos. Ellos también tienen competencias concurrentes en lo que es la seguridad. Así como el alcalde me invita a revisar los estatutos de la Policía Municipal, yo le invito a revisar la Constitución, a revisar la Ley Orgánica del Servicio Policial y también existe una ley que se llama la Ley Orgánica de Centralización, de Limitación y Transferencia de Competencias del Poder Público y ahí están las competencias que en algún momento pueden ser desconcentradas y aquellas competencias que pueden ser descentralizadas. Pero nada está por encima de la Constitución y el municipio, la Policía Municipal es responsable de garantizar el orden vehicular y el libre tránsito a los ciudadanos y más aún cuando ocurre este plan de emergencia. Esta Policía aún no ha crecido como debería crecer, lo exhortamos a darle el crecimiento paulatino que debe tener la Policía para darle seguridad y también para cumplir sus funciones de vialidad dentro del municipio libertador. Del mismo modo, se refirió a la invocación por parte de Almagro para la aplicación de la Carta Democrática de la OEA en contra de Venezuela. Pienso que cualquiera que se considere patriota, que se considere nacionalista, que se considere venezolano, debe rechazar de manera contundente cualquier injerencia, por muy órgano internacional que sea, las labores propias de nuestro país y para eso hay la autodeterminación de los pueblos, a pesar de que nosotros todavía pertenecemos a la Organización del Estado Americano, pero la primera medida que tomó esta organización fue excluir a Cuba de esa organización. Y bueno, si nos excluyen, bienvenido sea, pero nosotros estamos trabajando, confiamos en nuestros jefes, nuestros gobernantes y sobre todo en la Constitución. Todo lo que está dentro de la Constitución, bienvenido sea, fuera de la Constitución nada. ¡Gracias!